Señor Presidente, si me lo permite, cuando usted hizo la presentación de sus propuestas en momentos antes de las elecciones, había tres temas fundamentales. Uno de ellos, la reforma de la ciudad deportiva de Villafranqués. Usted ya es presidente, ya se hizo cargo, está ejerciendo como presidente, cuáles fueron los primeros contactos y cuál es al día de hoy la situación de esas reformas en la ciudad deportiva. Bueno, pues los primeros contactos han venido de la mano de José Nadal, porque él estaba tratando con BEXA. Entonces tuvimos la semana pasada una entrevista con la concejala de urbanismo, Marta, en la cual fuimos el señor Nadal, Enrique Canto y yo. Y sinceramente salimos muy contentos, muy contentos del apoyo que ella nos brindó y nos explicó cómo iba a procederse. Solamente falta, ayer José Nadal hizo una llamada a el delegado, el encargado, el ingeniero de BEXA, No, del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Porque ya tenían una reunión para hoy. Ellos tenían una reunión para hoy para decidir ya la fecha de comienzo inmediato. ¿Por qué? Porque se ha optado la solución, no es factible mantener esto, y se opta por tirar toda la tribuna. Entonces van a empezar desde la puerta hasta el túnel de vestuarios. En una primera fase se tirará todo eso y se construirá. Y a continuación se derribará la otra parte y se volverá a construir. La concejada Marta nos dijo también que todas las mejoras que se habían previsto para hacer en la calle, dado la situación como ha cambiado de varias veces el presupuesto, historias, se iban a pedir a BEXA que las hiciera dentro del campo. Pero realmente hasta ahí puedo decir. Claro, sí que realmente yo me atrevo a decir que son inmediatas porque a nadie le interesa parar más las obras. Si vosotros sabéis y soy consciente cuando se les quita una obra que ya lleva cuatro certificaciones, llega un momento que hay unos plazos. Si ellos no empiezan las obras inmediatamente, tienen una penalización del 10%. Ese 10% son 180.000 euros y el ayuntamiento no está por la labor de pagar 180.000 euros. ¿Le han dado fecha presente? No, fecha no. Fecha depende de la reunión que hay hoy o mañana. El tema está, porque eso sí que he hecho yo un seguimiento, incluido con, acompañando a Ramón, y hubieron varios proyectos y aquí se hizo el más factible para el ayuntamiento y para el alicante, por terminar de remodelar todo el campo, era el conservar la estructura esta. Yo, en fin, tengo bastante el tema de lo que es la estructura, el hormigón y el acero, de muchos años que ha sido mi profesión, y resulta que yo no era partidario de eso porque yo, viendo cómo está el resto, que no he tocado el acero, he tocado el hormigón, se deshace y tal, vinieron cuatro empresas para hacer unos ensayos y luego trasladarlo a Bexa y Bexa trasladaba al ayuntamiento los presupuestos, para ver si encajaba o no. Y en la reunión que tuvimos el viernes, efectivamente, me dijo la misma concejada que había acertado, que hay que tirar. Entonces, ese procedimiento va a venir bien, porque no va a ser toda la obra a su ritmo lento de lo que es la estructura, si no se va, como ha dicho el presidente, un 50% de grada y en el momento que esté esta estructura levantada, se van con los cerramientos a acertar todo ese 50% de vestuarios, todo lo que corresponda a esta fase. La segunda fase empezaría inmediatamente, una vez la estructura hecha, a continuar con esto y así hacerlo todo, remodelar el campo, concepto de la artificial de última generación, todo lo que es el recinto, menos lo del exterior de aquí, que entraba en el plan B. Y la verdad que quedamos para esta semana que nos llamarían, al no llamar me llamé yo y estuve hablando con este técnico y me dijo que hoy tenían una reunión y que le llamara mañana por la mañana. Porque esto les está costando a las casetas 3.000 euros mensuales. 3.000 euros. Y están desde enero. O sea que el ayuntamiento no puede parar, la empresa por tal no puede estar parada. Y eso es lo que al día de hoy os puedo decir. Mañana, en el momento de saber si queréis o no dinero como está en el año. Señor Nadal, usted seguramente va a coincidir conmigo en que, ante este gasto de 3.000 euros mensuales de las casetas, ante la necesidad del aficionado alicantinista de que se cumpla esa vieja promesa de comenzar la ciudad deportiva y bella franqueza. Inclusive hubo un artículo que publicó en su blog personal la representante del Partido Socialista de Alicante, estoy hablando de Elena Martín, donde hablaba de mentiras, que la mentira tiene patas cortas con respecto a las promesas que hizo el ayuntamiento. Y tantas cosas que trae este tema de la ciudad deportiva y bella franqueza llama la atención que el ayuntamiento no diga tal día comenzamos. Es que eso tiene que ser a partir de la reunión de hoy. Porque aquí ya se han pagado, según me dijo ella, Marta, cinco certificaciones. Esas certificaciones no se están viendo aquí en la obra. Porque son certificaciones de papeleo, de esto, del tema de lo que son los medios técnicos y todo. Eso ya lo ha pagado ella, sin entrar ninguna pala ni entrar nada aquí. O sea que están pagando ya certificaciones de esta obra. Y es inmediato el tema de empezarnos. Porque está perdiendo dinero el ayuntamiento, la empresa constructora y nosotros, de no tener aquí el movimiento, que esto cambiaría mucho en el momento que haya una pala aquí o haya algún movimiento de obra, nos facilitaría mucho la labor de cara a la próxima temporada. Pero parece que también era inmediato el 9 de enero. Sí, pero ahí no quisiera yo entrar ya en tema. Ha habido un freno, que lo he vivido yo. Yo he estado en todas las reuniones con Ramón. Y aquí se les propuso una serie de Marta, los dos técnicos, Ramón y yo. Cuando dice Ramón, es Ramón Tejera. Y resulta de que hubieron un plan A y un plan B. Se aceptó el plan B y se quedó con Marta. Bueno, me tienes que firmar, Ramón, el consentimiento este y tal. Y para empezar nosotros, quedamos para lunes, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Pues yo le decía a Ramón, tenemos que firmar esto para que empiece el tema. Total, cogió y se frenó todo con esto. Luego vienen unas declaraciones impropias de lo que debe ser una relación ayuntamiento-club. Yo ahí no voy a entrar. ¿Quién las hizo? ¿Cómo se hicieron? Y luego vino la fase de ver el tema. Había una prioridad para el tema de lo que era la estructura de conservar. Entonces, ahí ha habido también un lapsus de tiempo, porque han habido cuatro empresas que no han venido las cuatro de golpe para ver las instalaciones. Han venido, pues una ha venido hoy, la otra ha venido dentro de quince días. Luego ha habido que elaborar unos presupuestos. Esos presupuestos ha habido que pasarlo a la empresa constructora, que es la que tiene que hacerlo, pero la tiene que pagar a los seis años, y el ayuntamiento es ya. La empresa constructora, yo tengo una relación bastante importante con ella, porque han sido clientes libres hace muchos años. Resulta de que a la empresa constructora le interesa hacer la obra, no estar parada. Y la empresa constructora ya ha presentado esos presupuestos al ayuntamiento, de lo que resultaba el mantener esto. Y como el de tirar la grada venía del primer proyecto, eso está solucionado. Quiere decir que la obra se va a empezar. Disculpe si no lo he entendido bien, pero usted me está diciendo que las obras no comenzaron el 9 de enero. No, el 9 de enero no, porque Ramón entró el 23 de enero, pero aquí pasa una cosa. La otra junta directiva... Bueno, cuando se puso la piedra basal se dijo que las obras comenzaban el 9 de enero. Sí, pero ahí había un proyecto. El proyecto, yo creo que lo sabéis, era esta tribuna toda, como si fuera para el Santiago Bernero, más o menos, las instalaciones, porque eso sí que lo he visto yo. Ese proyecto lo autorizó la junta anterior a Ramón. Bien. Yo, discúlpeme que abro un pequeño paréntesis, yo insisto tanto en este tema, porque veo que hay una gran necesidad de conocer qué es lo que pasó con la ciudad deportiva de Villafranquiza por parte del alicantinista y del alicantino en general, y de pronto parece como que hay un tema tabú, ¿no? Es decir, como que nadie tiene la culpa, pero las reformas no aparecen. Yo se lo explico. El tema estaba, quedan, pues la junta anterior que había con Raúl, y quedan en el proyecto este, ¿no? Entonces el proyecto este, cuando nos enteramos nosotros, resulta que eran 1.800 euros incluidos ahí. No se iba a hacer ni nada, ni de campo, ni de asiento, ni del resto del campo, nada. Ahí todo el dinero metido. Entonces provocamos una reunión con... Ya estaba Ramón. Hablamos con los ingenieros estos, Luis Rodríguez y Fernando Chando y Marta, y vinieron aquí Sonia Castedo con Marta, estos dos técnicos, ingenieros, otro, un arquitecto de la municipal, y estuvimos aquí reunidos, y estuvieron viendo lo que era el campo y lo que se iba a hacer. O sea, están viendo el campo, que eso nos vino bien. La grada, y luego se volvieron para allá, y Sonia dijo, esto, te lo irá a todo. Esto es una barbaridad. Esto es una vergüenza, que hagamos esto y que se quede aquí bien. Ahí ya el proyecto que estaba ya adjudicado, adjudicado a la empresa constructora, resulta de que no valía. Se tuvo que rehacerlo todo, y se llegó al acuerdo. Hemos tenido posteriormente varias reuniones para que este dinero de ahí fuera repartido con todo. Ese fue el motivo por el que las obras no comienzan el 9 de enero. Exactamente. Bien. El 9 de enero no empiezan esas obras, y cuando se toca a Ramón el 23 o el 24 de enero, entonces ya nos pusimos en marcha los dos. ¿Cuáles fueron las declaraciones inapropiadas del señor Ramón Tejeda para que el ayuntamiento no comience las obras después? No lo he entendido. ¿Cuáles fueron las declaraciones inapropiadas de Ramón Tejeda para que el ayuntamiento de pronto diga... Parece ser que fueron... Lo castigo y no comienzo las obras. Me da la impresión, ¿no? Pues hubo algo de todo. No sé si fue directamente de Tejeda o fue de Rafael Paisal. Hubieron unas declaraciones que parece ser que no eran... Vamos, para decir, oye, te voy a pedir un favor y luego me haces el favor y te digo esto, ¿no? O sea, no. Eso es lo que ocurrió. Pero también estaba metido, no era tampoco el... al 90% esas declaraciones. Será que hubo que cambiar todo el proyecto. Te digo porque me parece, sinceramente se lo digo. Sí, sí. No sé cuáles serán los resortes que mueven al ayuntamiento, pero me parece muy poco serio a nivel ayuntamiento que se castigue a una institución que sea más importante la declaración inapropiada... No, 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 no... Como usted dice... De un presidente... Termino la pregunta. Perdón. Que sea más importante la declaración inapropiada de un presidente, Ramón Tejeda, como usted me dice, que la seguridad de unos niños que están entrenando aquí todos los días, ¿no? Y que por eso no comiencen las obras. Me da a mí la impresión. Porque usted me está comentando. Y sí que no estoy de acuerdo. Ahí fueron unas declaraciones, pues como hacemos todos los días, a veces son acertadas y otras veces no. El ayuntamiento a nosotros en todo momento nos ha apoyado y ha interesado en todo el tema, en la obra, interesado. Pero repito, ahí se unió el tema de que había que cambiar todo el proyecto, porque un proyecto de una obra en esta envergadura, eso no se hace en cuatro días, porque ahí interviene toda la parte técnica, el contratista que tiene la obra adjudicada con tanto dinero y no va a hacer materiales que presupuesta que el azulejo vale cuatro euros y el que se va a poner ahora son un euro. Por ejemplo, o sea, se va a rebajar las calidades porque era todo a base de parqué, de, bueno, una barbaridad. Ese proyecto hubo que cambiarlo. Se cambió todo ese proyecto y eso se tiró un par de meses largos. No mal, sí, no, los tres meses, hasta ahora. Entonces, cuando ya vino la última reunión con el Plan B. Y el Plan B, pues tampoco ha sido el que se ha ido. Pero esas declaraciones han sido una gota en un vaso de agua. O sea, han sido una declaración o una manifestación inapropiadas en un momento que tampoco afectó a que las obras se paralizaran. Lo que pasa, señor Nadal, que usted me dice que el ayuntamiento siempre se ha portado bien con nosotros, el ayuntamiento siempre nos ha apoyado, pero es que con todo el apoyo del ayuntamiento aquí no entra una pala. Pues se lo estoy explicando. Yo se lo estoy explicando porque no ha entrado la pala. Y ahora porque cuando ya está todo solucionado y ya la reunión, ya van a decir hoy, cuando se empieza la obra, que mañana me van a contestar, pues todo ese proceso ha sido larguísimo. ¿Cuáles son los elementos? Y le pido, por favor, no a Teddy García, sino al aficionado alicantinista. ¿Cuáles son los elementos que pueden mover o que pueden llevar al aficionado alicantinista para después de escucharlo a usted decir, bueno, ahora sí, ahora sí creemos? ¿Los elementos? Pues en este caso... ¿Qué hay que creer ahora? Ahora hay que creer entre, no sé, comillas. Yo llevo tratando este tema desde enero y la verdad que a mí nunca el ayuntamiento me ha dicho una cosa que no fuera verdad. Yo no soy ni político ni... a mí el trato ha sido muy respetable en todos los momentos y las explicaciones a mí me han convencido. A Ramón no le convencieron, pero no le convencieron no sé por qué, porque estaba de acuerdo él y luego de la noche a la mañana el cambio de parecer. ¿Usted cree que si en la llamada telefónica que le van a hacer esa tarde le dicen que las obras... Mañana. Mañana. Le dicen que las obras van a comenzar, por decir una fecha cualquiera, en el mes de julio, esta vez sí van a comenzar en el mes de julio, no hay más cambios de proyecto, no hay más nada, van a comenzar... No, 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 no. Le explico. El otro día estaba ya el colicto, estaba ya todo, cuando ya dicen que la estructura hay que tirar de lado, ¿no? Entonces, ya es una cosa. Yo, como en esta vida hay que ver y las cosas confirmarlas y tal, por otra parte he estado ya hablando con una empresa constructora. Precisamente fue ayer tarde, ¿no? Sí, ayer, ¿no? Me interesa mucho su opinión porque usted, inclusive lo va a manifestar en esta reunión, es un hombre que conoce el tema, en lo que respecta a construcción y al mundo de la construcción. Precisamente a la estructura de hormigón. Es un hombre con experiencia. Perdón, es que lo que se refiere a mi compañero Teddy es que, porque hemos escuchado tantas veces en sala de prensa, se van a comenzar ya, ¿por qué ahora hay que creer y no antes? ¿Por qué el cantinismo tiene que creer ahora? Pues hombre, yo tengo que creer ahora, como he creído otras veces, que no ha sido así, pero el motivo lo os he explicado. No ha sido así porque hay que llevar un proceso, que esto no es decir, oye, ven y hazme el cuarto de baño este o la cocina, ¿no? Pero ahora ya no se cambia nada, por parte de esta directiva ya no se cambia nada. Ahora el proyecto que van a contestar es el que se ha elegido. Es la reestructuración de todo el campo con la estructura derribada y edificada nuevamente. Supongamos que a usted lo llamen mañana y le digan que el lunes comienzan las obras. Vamos a ser positivos. El fútbol se nos viene encima. Hay que tener campos de juego. Bueno, eso está también controlado. Al hacer la estructura de hormigón resulta que hay que retranquearse del terreno de juego hacia adentro tres o cuatro metros en el terreno de juego ese. Porque van unas zapatas y unas cimentaciones que son importantes. Va a ser de cempea artificial, ¿no? Sí. El campo número uno, digamos. Exactamente, cempea artificial de última generación. Bien. El presupuesto que hay, que eso sí que se lo puedo decir, está dentro de los 600.000 euros. Ajá. Es un campo homologado a nivel FIFA. A nivel FIFA. ¿Qué ocurre mañana cuando me digan, oye, mira, van a empezar en julio o van a empezar en lunes o van a empezar en martes o van a empezar en agosto? Yo, hasta mañana, no puedo ver. No, preocuparos que yo sí que lo siento. Tengo entendido, corrígeme porque usted es el profesional, que un césped artificial, para ponerlo en condiciones, se necesitan como mínimo tres meses. ¿Es correcta esta información? Yo no sé lo que... porque claro, hay unas soledas que hay que hacer ahí, que hay que levantarlo todo, hay que hacer todas las instalaciones de riego y todo esto. Y ya es un césped que me estuvieron explicando, que, bueno, de última generación, como os he dicho, lleva, es un trabajo de construcción. El tiempo, pues el tiempo no lo sé, lo que puede tardar, pero no tengo, aparte es que no ignoro el tiempo que pueda tardar. Eso lo hace la misma empresa constructora, que es especialista en estos temas del césped artificial. Está haciendo, bueno, está haciendo los campos, ha hecho los campos estos del ayuntamiento, pero bueno, ese césped no es el que vamos a tener. ¿Va a haber mejoras en el césped artificial del campo número dos y en el de Alevín? No. ¿Eso queda como está? De momento está pendiente porque ahora vamos a hacer esa primera fase y esa primera fase va a contemplar lo que hemos hablado. Y en la segunda fase, que es el resto de estructura, vamos a ver el tema, porque el césped artificial que se va a instalar no tiene el mantenimiento que tiene el otro. Eso sí estábamos negociando, en el plan B iba un césped de hierba, natural, pero el mantenimiento lo tenemos que aportar nosotros. Y eso es dinero, a pesar de que está obligado el ayuntamiento a hacerlo. Pero bueno, que sea un tema que se tocó y tal, ahora esto ya no sirve para nada porque se va a hacer. Y entonces, el tema es así, o sea, que es lo que le quiero decir, es que yo estoy muy confiado. Lo que pasa es que en esta vida nos confiamos de todo y luego te dan el golpe. Pero pienso que no. Señor Nadal, yo podría hacer un abuso de confianza y pedirle que si usted recibe la llamada el día mañana, que sería viernes, ¿Podríamos tener, mire, lo dejo que descanse el fin de semana, ¿podríamos tener el lunes una nota de prensa emitida por el Alicante Club de Fútbol diciendo según el ayuntamiento las obras comienzan tal día? Sí, perfectamente. A la hora que quieran y donde quieran. Si nos tomamos una certificita, también. Se lo cambio por un sumo de naranja, pero le acepto la invitación. Vale, vale. Con su permiso.